El objetivo a corto, a mediano y a largo plazo es respetar el proceso, no desquiciarnos con la inmediatez, no buscar el resultado inmediato, no cansarnos en la búsqueda de estas soluciones rápidas. Lo que nosotros pretendemos es eso, tenemos un proceso de muchos años, ahora en esta fase en la que le toca participar a Guillermo, ya tenemos cerca de dos años y medio, entonces es eso, continuar con las bases, continuar con los procesos y los objetivos que nos hemos trazado, que de esta manera estamos seguros van a llegar los éxitos deportivos. ¿Qué pretendemos? Ganar en cualquier competición en la que participemos. ¿Qué buscamos? La Leeds Cup y buscamos también la Liga MX. Santos Laguna es ganador de torneos en la Liga Nacional, pero ahora tenemos que buscar esta internacionalización y esta es una gran ocasión, la Leeds Cup es una gran oportunidad para empezar a ganar títulos a nivel internacional. No debemos de olvidar tampoco que en enero jugamos también la Liga de Campeones de la CONCACAF y este es un grandísimo ensayo para empezar a acostumbrarnos a ganar y estar en los primeros lugares en temas no solo nacionales, sino también internacionales. No, nuestro primer objetivo es Tijuana, vuelvo a insistir que tenemos un número limitado de futbolistas por esta problemática que hemos sufrido, porque tenemos algunos jugadores en la selección. Vamos a recuperar a algunos jugadores de selecciones para el partido de Seattle, que seguramente no los vamos a tener con Tijuana, pero sí con Seattle, y que van a hacer un aporte muy importante porque generalmente lo son. Pero nuestro objetivo hoy está pensado en Tijuana y vamos a poner lo mejor que tengamos de aquí al viernes y tenemos un tiempo prudencial para poder recuperar a los futbolistas para el día martes, sumados a estos que vamos a recuperar. Y Seattle es el último campeón de la MLS, tiene un plantel muy rico, con un plantel muy extenso, con muy buenos futbolistas, un gran entrenador, así que seguramente va a ser un rival durísimo. Vamos a jugar allá en una cancha sintética, una cantidad de circunstancias que indudablemente hacen que la aduana que nos toque pasar va a ser muy, muy complicada. Si priorizamos la formación, si derivado de esto llegan los resultados, pues bienvenido. Y no siempre sucede esta combinación, hoy afortunadamente vivimos un buen momento donde se está viendo la evolución individual de las jugadoras y de los jugadores y además se está acompañando de resultados en casi todas las categorías. En el caso de la sub-20 está también teniendo un buen torneo, está en posiciones de liguilla, está en octavo general, está muy apretada la competencia en sub-20, estamos a tres puntos del lugar 13 y 14, pero a tres puntos del líder, que es Tijuana contra el que vamos, así es que es una buena oportunidad de recortar la distancia, de hecho si logramos el resultado se le empatarán puntos al líder, así es que la sub-20 está teniendo la oportunidad de mantenerse ahí en puestos de liguilla. La sub-16 es líder del torneo y líder de su grupo. Y la sub-18 es la que está un poco más rezagada, le está costando el arranque, no ha logrado ganar, varias circunstancias alrededor, la realidad es que muchos de los jugadores que podrían jugar en sub-18 lo están haciendo en la sub-20 de titulares y marcando diferencia incluso varios de ellos. Tomando un poquito el tema de proyección de nuestros canteranos, y particularmente hablando del caso de Santi Muñoz, pues nos llena de orgullo, que se siga, que se continúe reafirmando el modelo de trabajo exitoso que nos ha permitido formar jugadores como los que se están viendo ahora en pantalla y lo que ya se mencionaba, los seis canteranos que Guillermo les ha dado oportunidad de participar en Santos, 12 canteranos en la Liga MX, en distintos equipos, lo cual reafirma la visión estratégica del club y desde Orley Sports con el desarrollo y la formación de talento para fortalecer la industria a nivel nacional e internacional. Hace una semana salió una publicación a nivel nacional sobre el tema que ya sabemos todo, esta demanda que tienen con Disney y la empresa que hoy ya es dueña de Fox Sport, se habla de una contrademanda por parte de ellos, sin ahondar en el tema con más profundidad, ¿nos puedes hablar de este tema? Mira, es un tema que nos ocupa, obviamente todo esto está en manos de los abogados, en la parte de los profesionales que se encargan todos los días de llevar esto a buen puerto, todo lo que ha venido sucediendo es habitual dentro de un proceso judicial como el que estamos viviendo, pero yo le daría un mensaje de absoluta tranquilidad a la afición, le diría que está siendo atendido por profesionales en la materia y que cuando haya algo que informar tendrán conocimiento puntual y oportuno del tema. Y en el otro tema de las transmisiones de los partidos, ¿cómo van las negociaciones? Porque bueno, cada partido los aficionados nos preguntan mucho, pues bueno, ¿quién va a ser ya la televisora que oficialmente pase los partidos de Santos? Sí, las negociaciones van muy avanzadas en cuanto se confirme y por temas de negociación y de confidencialidad no se puede revelar estos datos, pero en cuanto confirmemos el cierre de una negociación se los haremos saber, pero sí te puedo anticipar que las negociaciones van por muy buen camino, van muy avanzadas y esperamos estar resolviendo esta situación a la brevedad. Y mi segunda pregunta es el tema de Ayrton Preciado, sabemos que ya es recurrente esta pregunta que les hacemos, pero prácticamente en este torneo Ayrton no ha tenido participación, nos habían comunicado que tenía una lesión, ¿cuál es la evolución de Ayrton y si se va a poder contar con él para este torneo? Sí, claro, tiene una evolución positiva, él no pudo desafortunadamente, derivado de esta lesión que comentas, no pudo asistir a la convocatoria de su selección, es un jugador importante no solo para Santos Laguna, sino también para la selección nacional de Ecuador, él está en un proceso ya de reacondicionamiento físico y seguramente en las próximas semanas podremos tenerlo al 100%. Regresando al tema de las lesiones, vimos en el partido lógicamente de Bravos que no estaba Alan Cervantes, no sabemos cuál es la lesión que tiene o tuvo Alan Cervantes, y en el tema de Eduardo Aguirre, ¿qué es la lesión que tiene? Alan Cervantes está en un proceso, él tuvo este llamado a la selección, tuvo poca actividad con el Combinado Nacional, y él está en esta fase de readaptación, ya está entrenando al parejo de sus compañeros, y en el caso de Lalo Aguirre, tuvo una luxación esguince en el tobillo, que lo va a dejar fuera entre 9 y 10 días, por eso Guillermo refiere que se pierde este partido, afortunadamente fue una lesión menor, la realidad es que cuando vimos la jugada en vivo y revisando las repeticiones pensamos que iba a ser una fractura o algo muchísimo más grave, pero nos queda claro que el mudo no es nada más de bronce, es de acero y la prueba de ello es que esta lesión provocada por esta acción imprudente del jugador le deja secuelas muy leves, distinto a lo que hubiéramos pensado todos. Muy bien, y también para usted, profe, preguntarle si hubo alguna sanción o alguna llamada de atención para Diego Valdés por el barrinche que hizo. Bueno, a mí me gusta ser directo y no me gusta, como dije anteriormente, dejar cabos sueltos cuando ocurren los hechos, porque si no uno queda en una nebulosa, y le dije alguna cosa, con el respeto debido, que debíamos tener, pero seguramente cuando él llegue, porque después, por más que me pidió disculpas en el vestuario después del triunfo y celebramos todo como debía, vuelvo a insistir, son situaciones habituales, fui futbolista, yo también en algún momento lo hice, no quiero decir que esté bien, pero bueno, tenemos que tratar de evitarlas y bueno, seguramente vamos a tener una conversación más profunda cuando él se vuelva a sumar. ¡Gracias!